Hola a todos. En este vídeo vamos a trabajar las nociones básicas del cálculo matricial que debéis conocer para resolver sistemas de ecuaciones, ecuaciones matriciales o para calcular la matriz inversa. Una matriz es una estructura en la que podemos introducir datos ordenados por filas y columnas. La matriz que veis en la imagen está formada por n filas. Nos lo indica el primer subíndice de cada uno de sus elementos, que varía desde 1 en la primera fila hasta n en la última fila. Y está formada por m columnas. Nos lo indica el segundo subíndice de cada elemento, que varía desde 1 en la primera columna hasta m en la última columna. Existen diferentes tipos de matrices que nos ayudarán a ordenar de la manera más adecuada los datos con los que estemos trabajando. Hablamos de matriz fila cuando nuestra matriz tiene una única fila, lo que representamos matemáticamente diciendo que n es igual a 1. Hablamos de matriz columna cuando nuestra matriz tiene una única columna, en este caso decimos que m es igual a 1. Son muy útiles las matrices cuadradas, en las que el número de filas y el de columnas coinciden y que nos van a permitir calcular determinantes e inversas. Los elementos a1,1,a2,2,an,n forman lo que llamamos la diagonal principal de la matriz. Dentro de las matrices cuadradas nos encontramos matrices especiales para las que, por ejemplo, resulta muy fácil calcular su determinante. Las matrices triangulares inferiores en las que todos los elementos por encima de la diagonal principal son nulos. Las matrices triangulares superiores en las que son nulos todos los elementos por debajo de la diagonal principal o las matrices diagonales en las que son nulos todos los elementos excepto los de la diagonal principal. En todas ellas el cálculo del determinante es muy sencillo. Es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Para poder sumar dos matrices es necesario que sean del mismo orden, es decir, que tengan ambas el mismo número de filas y el mismo número de columnas. El método es muy sencillo. Simplemente hay que sumar los elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices. Veamos un ejemplo. Vamos a sumar dos matrices de orden tres por dos. Es decir, tendrán tres filas. Primera fila, segunda fila, tercera fila, tres filas, dos columnas, más una matriz que como os he dicho antes debe tener el mismo orden. Primera fila, segunda fila, tercera fila, tres fila, tres filas, dos columnas. El resultado será otra matriz del mismo orden, tres por dos. ¿Qué haremos? Sumamos el elemento uno de la primera matriz más dos de la segunda matriz, tres. Menos seis de la primera matriz más cinco de la segunda matriz, menos uno. Menos cinco más uno, menos cuatro, cero más menos tres, menos tres, y la última fila, tres más cero, tres, dos más menos siete, menos cinco. Otra operación muy sencilla es el producto de un escalar por una matriz. El resultado es otra matriz del mismo orden, cuyos elementos son los elementos de la matriz inicial multiplicados por el escalar. Veamos un ejemplo. Vamos a multiplicar, por ejemplo, el escalar tres por una matriz que va a tener dos filas y tres columnas. Por ejemplo, la primera fila, dos, menos tres, uno. La segunda fila, menos cinco, cero, cuatro. El resultado es una matriz del mismo orden, dos filas, tres columnas. Multiplicamos el elemento tres, el número tres, por cada uno de los elementos de la matriz. Empezamos por la primera fila, tres por dos, seis, tres por menos tres, menos nueve, tres por uno, tres. Y ahora la segunda fila, tres por menos cinco, menos quince, tres por cero, cero, tres por cuatro, doce. Para multiplicar dos matrices A y B, es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. La matriz resultante tendrá las mismas filas que la primera matriz y las mismas columnas que la de la segunda matriz. Cada elemento C y J de la matriz producto será el resultado de sumar los productos de los elementos de la fila I de la matriz A por los elementos de la columna J de la matriz B. Por ejemplo, el elemento C1,1 se obtiene multiplicando los elementos de la fila I de A por los elementos de la columna I de B. El elemento C1,2 se obtiene multiplicando los elementos de la fila I de A por los elementos de la columna II de B. Y así, sucesivamente. Veamos un ejemplo. Vamos a multiplicar una matriz que tiene dos filas y tres columnas. Primera fila, segunda fila. La matriz por la que la multiplicamos ha de tener necesariamente tres filas, puesto que la primera matriz tiene tres columnas. Tiene que ser tres por lo que queramos, por ejemplo, por dos. Primera fila, segunda fila, tercera fila. La matriz resultante tendrá las filas de la primera matriz y las columnas de la segunda matriz. Luego va a ser de orden dos por dos. El primer elemento sería el producto de primera fila por primera columna. Es decir, dos por dos, más menos tres por uno, más uno por cero. Siguiente elemento de la primera fila. Multiplicamos la primera fila por la segunda columna. Dos por dos, más menos tres por menos tres, más uno por menos cuatro. Y vamos a la segunda fila por primera columna. Cinco por dos, más cero por uno, más cuatro por cero. Y otra vez segunda fila por segunda columna. Cinco por dos, más cero por menos tres, más cuatro por menos cuatro. Hacemos los cálculos y nos queda la siguiente matriz. Dos por dos, cuatro, menos tres, uno. Dos por dos, cuatro, más nueve, trece, menos cuatro, nueve. Cinco por dos, diez. Cinco por dos, diez, menos cuatro por cuatro, dieciséis, menos seis. Cinco por dos, tres. Para obtener la matriz traspuesta de una matriz A, simplemente hay que tomar las filas de A e incluirlas como columnas de A traspuesta. La primera fila pasa a ser primera columna, la segunda fila pasa a ser segunda columna y así sucesivamente. Veamos un ejemplo. Para obtener la matriz traspuesta de una matriz, por ejemplo, la matriz A, que sea una matriz 3x3, cuyos elementos pueden ser 4, 5, 2, primera fila, menos 1, 0, 3, segunda fila, 2, 4, menos 8, tercera fila. Para obtener su traspuesta, cogemos la primera fila, 4, 5, 2, y la pasamos a primera columna, 4, 5, 2, segunda fila, menos 1, 0, 3, la pasamos a segunda columna, y tercera fila, 2, 4, menos 8, la pasamos a tercera columna, matriz del mismo orden, 3x3. Recordad que solamente se puede calcular el determinante de una matriz cuadrada. Para calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden 2, hay que multiplicar los elementos de la diagonal principal y restarles el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular el determinante de una matriz cuadrada de orden 2, por ejemplo, la matriz 4, menos 5, 3, menos 1. El determinante de esta matriz será, vuelvo a escribirla, el resultado de multiplicar los elementos de la diagonal principal, en este caso 4 por menos 1, y restarle el resultado de la diagonal secundaria, 3 por menos 5, es decir, menos 4, más 15, igual a 11. El cálculo del determinante de una matriz cuadrada de orden 3 es más complicado y nos ayudaremos de una visión gráfica para recordarlo. Multiplicamos los elementos de la diagonal principal, a continuación le sumamos el producto de los elementos que forman los vértices de un triángulo, situando uno de los vértices de un triángulo, situando uno de sus vértices de un triángulo, sobre los elementos que quedan por debajo de la diagonal principal. A continuación, hacemos las mismas operaciones partiendo de la diagonal secundaria y estos tres productos los restaremos a los anteriores. Veamos un ejemplo. Ahora vamos a calcular el determinante de una matriz A de orden 3, cuadrada de orden 3. Por ejemplo, primera fila, segunda fila y tercera fila. El determinante de esta matriz sería igual. Primero multiplicamos los elementos de la diagonal principal, es decir, 1 por 3 por 4. Le sumamos el producto de los elementos de un triángulo, sería esos elementos multiplicados por este otro elemento, es decir, 2 por 2 por 2 por menos 2, más, tomamos otro triángulo partiendo de los elementos que hay por debajo de la diagonal principal y multiplicamos estos tres elementos que hay por debajo de la diagonal secundaria y multiplicamos estos tres elementos, serían 0 por 1 por menos 1. Y ahora, con signo menos, restando, hacemos lo mismo partiendo de la diagonal secundaria. La diagonal secundaria sería menos 2, 3, menos 1, el producto de menos 2, por 3, por menos 1, menos. Otro triángulo tomando los elementos 1, 2 y el elemento 1, es decir, 1 por 2 por 1 y restamos partiendo otra vez de la diagonal secundaria. Ahora, tomamos los elementos por encima, 0, 2, 0, 2 y junto con el 4 los multiplicamos. Ahora, el resultado será, pues 3 por 4, 12, menos 8, más 0, esto sería menos 6, menos 2, menos 0, es decir, 12, menos 16, igual a menos 4. Estos son los cálculos básicos que debéis saber realizar para seguir trabajando con las matrices en el siguiente módulo. Espero que os haya sido de utilidad.